Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiero recordarles que Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe, como lo declara Hebreos capítulo 12 versículo 2 y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un saludo muy especial para todos los que están compartiendo con nosotros estos tiempos, gracias por estar ahí, gracias por su fidelidad, gracias por sus oraciones, que el Señor les bendiga y les recompense rica y abundantemente, recordemos que el Señor premia la fidelidad, así que los animo para que no desistamos de estar buscando su rostro, su presencia y de ser fiel a la tarea que nos ha encomendado. Quiero compartirles una cita que está en Isaías, en el capítulo 35, el Señor estableció para nosotros un camino, dice Isaías 35 versículo 8 y dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay un camino que el Señor trazó para nosotros y ese camino lo trazó a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso debe haber una dependencia fuerte, grande en nuestros corazones a estar escuchando la voz de nuestro Salvador y seguirlo. Recordemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, menciona que aquel que oye su voz y la pone en práctica, es como la persona prudente que edifica una casa sobre la roca. Así que cuando vienen los ríos y golpean con ímpetu, y esos ríos son problemas, confrontaciones, situaciones difíciles, la casa permanece. Pero el que escucha su palabra y no la pone en práctica, edifica sobre la arena. Así que cualquier momento de dificultad, bien hace que su casa sea totalmente derribada. Por eso es necesario escucharlo. En esos tiempos que hemos estado hablando de la oración, mencionamos que allí el Señor ordena nuestros pensamientos y nos da dirección hacia el lugar que Él quiere que nosotros nos dirijamos. Y yo quiero mostrarte a través de la escritura algunos casos donde las personas oyeron o no escucharon del Señor y pasaron situaciones un poco difíciles. Y un caso de este está en Segunda de Samuel, en el capítulo 6 del versículo 1 al 11 de Clara. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil, y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Oed, Edón, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Oed, Edón, Geteo, tres meses. Y dijo que va a Oed, Edón y a toda su casa. Cuando vemos la vida de David y el amor que él tenía por el Señor y el afecto que tenía por la casa de Dios, nos damos cuenta que él invirtió gran parte de su vida para poder tener el arca de Dios cerca de él. De hecho, fue él el que le dejó una herencia muy grande a Salomón para que él pudiera construir el templo. Le dejó todos los implementos, le dejó gente experta, le dejó una herencia grande para que él pudiera construir la casa de Dios. Así que hay un gran amor de Dios por el Señor, un gran afecto por el arca de Dios. Él anhela estar con el Señor, como lo vemos en los Salmos, cuando él suspira, anhela estar cerca del Señor, entrar en su santuario para adorarlo. Pero mira, aunque hay un gran anhelo de David por el Señor y por tener su presencia cerca, porque el arca de Dios representa la presencia de Dios, esto no quiere decir que él lo puede hacer a su manera. Él debe hacerlo a la manera de Dios. Y así también nosotros. Hay un anhelo fuerte en nuestros corazones por estar con el Señor, por hacer las cosas como Él quiere. Hay un deseo por estar con Él. A veces nos sentimos como los niños preciosos de Dios, los que somos entrañables para el Señor. Pero aunque estemos en esa posición, estemos disfrutando de Él, de su comunión, estemos disfrutando de su provisión, eso no nos autoriza para hacer las cosas a nuestra manera. Yo he escuchado personas que se sienten que son los niños de Dios, sin embargo están practicando pecados, están en fornicación, están en deshonra a sus padres, están haciendo cosas que la Escritura dice que no se pueden hacer, cosas que no se pueden tocar. Sin embargo, estas personas se sienten los amados de Dios, los niños de Dios. Y yo digo, bueno, esa cercanía que se puede experimentar con Dios no nos puede hacer confianzudos como para desobedecerle, para ir en contra de su palabra, porque ir en contra de lo que Dios ha establecido nos puede traer una calamidad. Aquí vemos a David transportando el arca y desde el inicio las cosas empezaron mal. David reunió a 30 mil hombres escogidos, 30 mil de su gente de guerra para transportar el arca de Dios. Y dice que la llevaban en una carroza nueva, en un carro nuevo tirado por bueyes. Y todo eso está muy bien. Él tiene gente que es experta en la guerra, gente como sus guerreros, su gente poderosa, los que lo acompañaron en la guerra. Es un carro nuevo, madera nueva, bueyes expertos en tirar esas carrozas. Sin embargo, aunque todo esto se ve tan esplendoroso, panderos, música de todo, no era el método de Dios. Porque el Señor había establecido que el arca del pacto no podía ser guiada por guerreros solamente. Tenían que ser sacerdotes levitas, especialmente de aquellas tribus que él había escogido para que transportaran las cosas del Señor. La familia de los levitas, los coatitas, eran los que debían transportar estos implementos de la casa de Dios. Así que no eran guerreros expertos, no los que tenían que transportar el arca. No era gente de otras tribus, era específicamente los de la tribu de Leví y específicamente los coatitas, los que tenían que entrar para transportar estas cosas. Así que no era de la manera en que al hombre se le ocurría, sino bajo el método de Dios. Y tampoco el arca podía ir en una carroza tirada por bueyes. El arca tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Porque es una señal, es una sombra de lo que Dios quiere hacer. Dios siempre ha querido establecer esa relación íntima con el ser humano. Así que el hombre no puede estar aquí y Dios haya a un lado o atrás o adelante. No, aquí hay una carga. La presencia de Dios trae una carga a nuestras vidas. Llevar a Dios en nuestros corazones. Tener a Cristo Jesús en nuestras vidas implica una responsabilidad personal. No es el arca que va en un bueye tirado por ellos y ellos llevan la carga y ya. No, es una carga del hombre. Es algo que le tiene que surgir en el corazón al ser humano. Es una responsabilidad, es un compromiso con el Señor y no lo podemos hacer de cualquier manera. En este caso, David no consultó a Dios, no le preguntó a Dios, hizo las cosas, aunque con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y anhelo de que Dios estuviera allí a través del arca del pacto en Jerusalén. No era el método de Dios. Así que un hombre que peca por ignorancia, pero que ve las consecuencias de lo que hizo. Porque hay cosas que tenemos que consultarlas con el Señor y debemos ser dirigidos por él. En este caso, Dios tenía una forma de trasladar el arca y así se tenía que hacer. No importa que David sea el niño mimado de Dios, que sea la lámpara del pueblo del Señor, que sea el dulce cantor de Israel, que sea el hombre que mató a Goliat, el hombre que caminó en fidelidad, guardándole la espalda a Saúl durante todos los años de su reinado. Eso no importa. Hay que obedecer la Escritura. La palabra de Dios nunca va a pasar. La Escritura declara el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que aunque tú y yo seamos los niños mimados de Dios, eso no nos autoriza para que hagamos las cosas a nuestra manera. Siempre hay que hacerlo a la manera de Dios, para que no nos volvamos confianzudos, para que no empecemos a hacer cosas a nuestro antojo y que Dios nos perdona y que bueno, esto no importa. Dios sabe cómo es conmigo. Pero mira, claro que Dios sabe cómo es con nosotros. Nosotros tenemos que aprender cómo es con Dios. A nosotros nos corresponde aprender cómo es con Dios para que lo obedezcamos y no tengamos calamidades como las que tuvo David, que finalmente más adelante él enmienda su error. Él empieza a consultar, bueno, qué fue lo que nos trajo esta calamidad y se enteró de que había que hacerlo a la manera de Dios, que eran los levitas y entonces él llama al grupo de levitas y le dicen santifíquense, santifíquense y vamos a trasladar el arca de Dios, prepárense porque por no hacerlo así, la primera vez tuvimos esta calamidad. Así que enmendó su error y finalmente llevó el arca hasta la ciudad del gran rey. La llevó hasta allí, hasta Jerusalén. Gracias a Dios pudo enmendar su error y finalmente fue muy bendecido por el Señor. Así que qué importante es consultar a Dios para que hagamos las cosas conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Porque mira, no se trata de decir que era que yo no sabía, que fue, que por inocencia yo lo hice, porque recordemos que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es de consultar el libro para saber cuál es el método de Dios para nuestras familias, para nuestros hijos, a nivel laboral, cómo podemos conducirnos en la casa de Dios, en su iglesia. Es nuestra responsabilidad indagar, averiguar cuál es el método que a Dios le gusta para que lo hagamos así, conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Otro caso que es un caso dramático, es un caso que se encuentra en Jonás. Jonás allí en el capítulo 1 del versículo 8 en adelante dice, entonces le dijeron ellos, declaranos ahora porque nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos no sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. El caso de David es un caso de ignorancia. Él no consultó, él no preguntó para saber cómo se debía trasladar el arca. El caso de Jonás y la calamidad que está viviendo es un caso de rebeldía, es un caso donde él se opuso a lo que el Señor le había declarado. Dios le dijo a Jonás, Jonás ve a Nínive y proclama contra esa ciudad. Y Jonás se rebeló contra el Señor. Dijo no quiero ir, yo sé que voy, les predico y usted los va a perdonar, por eso no quiero ir allá. Y finalmente toma una decisión difícil, complicada para él y para la gente que le rodeaba, porque tomó, compró un tiquete para irse en un barco que iba en una dirección totalmente opuesta a Nínive. Y mira, cuando él se embarca allí, el Señor envía una tempestad allí en el mar que sacudía esa marca, porque cuando una persona se opone y resiste la voluntad de Dios, resiste a su palabra y se va al lugar donde el Señor no le dijo que fuera, realmente va a vivir mucha calamidad. Y lo más tremendo es que no solamente el rebelde sufre, sino que pone a sufrir a la gente que está a su alrededor. En este caso Jonás puso en peligro la vida de esos marineros. Y mira qué tremendo esos marineros consultando a sus dioses, mientras que Jonás estaba durmiendo allá en esa barca. Cuando lo llaman para decirle, bueno, ¿qué estás haciendo dormilón? Clama a tu Dios a ver qué es lo que está pasando, que nos salve tu Dios. Y se enteran de que toda esa calamidad había venido por causa de la desobediencia de Jonás a la palabra de Dios. Qué tremendo es que cuando una persona desobedece, cuando un padre de familia empieza a desobedecer al Señor, se muestra rebelde, empieza a ofender su familia, su esposa, a tratar mal a sus hijos, a comportarse indebidamente, a deshonrar a Dios en sus finanzas, toda su casa empieza a entrar en una crisis tremenda, tremenda. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tirar al agua a ese Jonás que hay dentro de nuestras vidas. Tirar ese rebelde, sacarlo de nosotros y hacer un voto con el Señor de obediencia. Señor, yo necesito obedecer a tu palabra, necesito atender tu consejo y ponerlo por obra en mi vida para que me vaya bien. Mira qué tremendo nosotros los que somos cabezas de hogar, nosotros que el Señor nos entregó esa responsabilidad que nos dio ese gran honor de estar al frente de nuestras familias. Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos obedecer su palabra para que el Señor nos pueda bendecir en todo. Nosotros los hombres que estamos respondiendo por nuestras familias, necesitamos estar lúcidos, necesitamos tener libertad financiera, libertad espiritual, necesitamos sabiduría de lo alto para conducir a nuestros hijos, para guiar a nuestras familias. Muchos padres quieren familias perfectas, hijos perfectos cuando ellos mismos están desobedeciendo a la palabra del Señor. Qué difícil es establecer algo en un lugar donde hay gente desobediente al Señor. A veces hay aún familias que quieren que de pronto formemos grupos de oración, que estudiemos la palabra, pero esas familias conocen ya la Biblia hace muchos años y muchos de ellos están en fornicación. Hay familias donde están juntos hace 10, 15, 20 años, todavía no se han casado. ¿Pero por qué no se han casado si conocen la palabra del Señor y saben que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están quemando a una persona? Familias que conocen las cosas de Dios hace muchos años y se niegan a diezmar, a ofrendarle al Señor porque no están totalmente convencidos en su corazón. Familias que conocen la escritura y todavía tienen en sus casas esas colecciones de música de los 60, de ese rock de los 60, de los 80, de los 90, de los 2020. Tienen toda clase de música. Dicen todavía vulgaridades, se enfrentan con los vecinos, hacen cosas que son indignantes, sin embargo dicen, bueno, ay, qué bueno que formemos un grupito de oración aquí en la casa y uno dice, ay, Dios mío, formar un grupo de oración en una familia rebelde va a ser muy difícil que Dios se manifieste ahí porque imagínate, si una persona con 10, 15 años en el Señor, una pareja de 10, 15 años en el Señor y todavía no se ha casado, ¿qué quieren que les enseñemos? Si no ha aprendido la A, ¿cómo quiere que le enseñemos la Z? ¿Cómo vamos a estudiar la Z si todavía no sabe hacer la A? Es como coger un niño que apenas lo vamos a meter a estudiar y pretender que entre a 11, que le demos ya un grado de 11 cuando ni siquiera ha hecho preescolar. Y hay gente que se quedó en preescolar, no aprendió las sílabas del Señor, no aprendió a hacer las bolitas y los palitos que Dios nos quería enseñar. Ahora, ¿cómo quieren avanzar? Por eso es que ahora las finanzas están atadas, hay situaciones de conflicto, hay enfermedad, hay caos, hay calamidad. Muchos años donde no se sembró en las cosas de Dios, ahora no hay cosecha para recoger. Entonces ahora, ay, pastor, venga y salve usted la patria, salvenos la patria, venga, haga una oracióncita ahí para que todo nos salga bien. Y dice, ¿ustedes creen que con una oracióncita vamos a tapar el error de 10, de 15 años de una persona desobediente que se ha negado a seguir al Señor de todo corazón, que se ha negado a obedecer en las cosas más sencillas? Y ahora con una oración vamos a abrir los cielos para que el Señor derrame provisión hasta que sobreabunde. Mira, no va a ser tan sencillo. Cuando una persona empieza en el Señor y empieza a caminar en fidelidad, no importa cuántos pecados traiga, son perdonados por el Señor, el Señor restaura esa vida y el Señor empieza a bendecirlo. Eso es lo que dice la Escritura. Ninguno de sus pecados le será tenido en cuenta. Pero cuando un justo se aparta del Señor, ninguna de sus justicias será tenida en cuenta. Este hombre Jonás, un profeta que el Señor llamó para hacer cosas grandes y sobrenaturales en la presencia del Señor, se mostró rebelde y fue a dar al agua. Terminó metido en el vientre de un pez, tres días y tres noches sufriendo. Donde él empezó a aclamar, estuve en el Seol, vi la muerte, la vi serquitica, la vi serquitica. Sin embargo, cuando él sale del pez, el Señor lo saca del pez, va y predica en Nínive, todavía hay mucha rebelión en su corazón, peleando con el Señor porque quería salvar esa ciudad de Nínive. Entonces mira lo tremendo, David pecó por ignorancia, el Señor no se la pasó. ¿Por qué? Porque David, tú eres mi hombre, tú tienes que conocer el libro, tienes que conocer cómo se hacen las cosas. Jonás, el profeta de Dios, que se mostró rebelde y terminó en el vientre del gran pez. Mucha gente dice que a Jonás se lo tragó una ballena, pero aquí no aparece el nombre ballena por ninguna parte. Dice que se lo tragó un gran pez, para que no volvamos a decir que se lo tragó una ballena, porque aquí no aparece por ninguna parte. Y este otro caso, es un caso que es especial, es un caso que está en Hechos, en el capítulo 16. Hechos 16, y vamos a leerlo del versículo 6 en adelante, declara. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este caso de Pablo, Pablo tiene un gran deseo, un gran celo por el Evangelio. Él quiere llevar la Palabra de Dios al mundo entero. Pero mira, aunque a veces las motivaciones son correctas, hay cosas que el Señor no nos ha mandado hacer todavía. Hay que esperar el momento de Dios. Llevar el Evangelio está bien, predicar la Palabra está bien, pero todo en el tiempo del Señor, como el Señor nos vaya dirigiendo. Porque en este caso, aunque ellos querían ir a ese lugar a predicar, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la Palabra en Asia. Raro, extraño, porque en Mateo, el Señor dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, que fuera predicado el Evangelio de Dios a todas las naciones. Y ahora el Espíritu les prohíbe hablar la Palabra en Asia. ¿Ves? Hay una orden general de Jesús para ir a enseñar la Palabra, pero hay cosas que son específicas, que no se pueden tocar hasta el momento correcto. Aquí el Espíritu Santo les dijo, no van a hablar la Palabra de Dios. Y luego dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, mira qué importante es estar en unidad con el Señor, con su Santo Espíritu, para que hagamos las cosas correctas. Necesitamos preguntar. Aunque a veces tú vayas a hacer un negocio que se ve muy bueno, que parece que vas a ganar mucho dinero y que con eso, mejor dicho, va a ser tremenda tu ganancia, pregúntale primero al Señor. Cuando tú entablas una relación sentimental, bueno, vas a poner esa relación en las manos de Dios y vas a dejar que el Señor te guíe con esa relación. Si tienes un viaje, si vas a entrar o vas a salir, la Escritura declara que debemos declarar siempre si Dios quiere, si Dios quiere. Porque muchos nos hemos metido en planes y en proyectos que Dios no nos dijo que lo hiciéramos y después estamos llorando y estamos renegando y diciéndole, y si tú, ¿por qué me dejaste cometer este error? ¿Cierto? ¿Y tú por qué permitiste que yo hiciera esto? Como si el Señor nos tuviera que encadenar para que no hagamos nada malo. No. Aquí dice, como le leímos ayer en Isaías, que había un camino plano y llano y que cualquiera que andara por ese camino, por torpe que fuera, no se iba a desviar porque iba a escuchar esa voz diciéndole, este es el camino, anda por él. Pero es necesario aprender a escuchar al Señor. Y sobre todo, los que ya estamos un poquito avanzados en los caminos con el Señor, los que somos bueyes viejos, sí que tenemos que aprender a escuchar al Señor. El que está empezando, bueno, el Señor lo va enseñando, le va instruyendo, pero entre más profundo hemos avanzado, entre más revelación hemos recibido, entre más sermones hemos dado, entre más decimos que tenemos comunión con el Señor, entre más hemos escuchado, mayor es nuestra responsabilidad. Mucho mayor es nuestra responsabilidad. Así que no nos va a tener Dios por inocentes, por hacer cosas que no le preguntamos antes de hacerlo. Así que si nos vamos en contra de su voluntad, vamos a entrar en tiempos difíciles, en tiempos de mucha calamidad. Aquí el apóstol Pablo se dejó guiar, dice que el Espíritu Santo le dijo, en Asia no vamos a hablar nada, así que el silencio. Luego, cuando intenta ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permite, así que él no entra allá. Y luego pasa a, dice, descendieron a Troas. Y allí es donde el Señor le revela a un varón de Macedonia que le dice, por favor, Pablo, pasa acá y ayúdanos. Y hacia allá es donde Pablo se conduce, hacia donde Dios quiere que realmente él vaya. ¿Qué pasa en este viaje que él hacía hacia ese lugar, hacia Macedonia? En el versículo, perdón, allí en el 6 les prohíben, en el 7 también, pero en el versículo 9 ya se les muestra esta visión, donde ellos son guiados a hacer ya lo que el Señor desea que realmente hagan. Y en el versículo 12 al 15 dice, Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira que ellos llegaron allí, a la provincia de Macedonia, y estuvieron algunos días. Aunque Dios los había dirigido que fueran allá, el encuentro especial no se dio el primer día. El encuentro con Lidia no se dio el primer día que ellos llegaron allá. Porque a veces, aunque somos dirigidos por el Señor, no quiere decir que en ese instante se nos va a mostrar todo el plano, el plano completo. A veces Dios nos dice, haz esto, y lo hacemos. Y no hubo ningún resultado, y decimos, pero ¿cómo así? Pues usted me dio esa dirección, entonces ¿por qué no se dio el resultado inmediatamente? Porque a nosotros nos gusta todo al instante. Ya, de una vez, en el momento en que nosotros queremos. Aunque nos gusta todo en el instante, muchas veces no obedecemos al Señor en el instante. Pero bueno, así somos nosotros, ¿sí? Nos gusta ya, Señor, ya, ya, ya. Que se vea, pues, la bendición, ¿cierto? Aquí ya habían pasado varios días, ellos sabían que Dios los había enviado, buscando al Señor, orando, hasta que se dio este encuentro con Lidia. ¿Sí? Y una cosa bonita que aparece allí es, donde solía hacerse la oración. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea que hay como un terreno que se va cultivando en oración. La oración es algo tremendo. Lo que podemos cultivar en oración es increíble, pero se necesita constancia. Mira, si tú empiezas a orar en tu casa, en un cuarto especial, o en toda tu casa, y sueles hacer eso, ese lugar va a empezar a tener una unción especial, una unción poderosa. Es como un lugar marcado para el Señor. Ahí va a empezar a establecerse una cobertura. Van a haber manifestaciones de Dios en ese lugar. Y cuando la gente llegue a tu casa y recorra tu hogar, van a decir, aquí se siente algo especial. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde suele hacerse la oración. Qué importante es la oración. Los ministerios que no oran, las congregaciones que no tienen ese hábito de la oración, son lugares muertos. Allí no se siente absolutamente nada. Allí no hay manifestaciones sobrenaturales. Allí no se percibe ni a Dios, ni a sus ángeles, no se percibe nada. Solo un hielo tenaz. Solo un hielo tenaz. Así que cualquier lugar que quieras salir adelante, cualquier congregación, cualquier grupo de oración, grande o pequeño, si tú quieres que hayan manifestaciones de Dios, que haya un ambiente divino, un ambiente especial, donde la gente siente el toque de Dios, tienes que tener un grupo de oración. Tienes que fomentar la oración. Si no hay oración, no hay presencia de Dios, no hay bendición, no hay cielos abiertos. Sin oración, no hay absolutamente nada. Donde el grupo que esté ahí, grande o pequeño, va a tener una tendencia siempre hacia el pecado, a hacer constantemente la maldad. Porque todo lugar, si queremos que Dios se manifieste, que dé fruto de la palabra, que hayan conversiones, debemos cultivarlo en oración. Así que qué importante esta parte. Y mira que esa atmósfera que ellos habían creado, donde se solía hacer la oración, fue la atmósfera que utilizó el Señor para poder despertar el corazón de Lidia. Dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba declarando. Así que ella se levanta de ese lugar, abre su corazón al Señor, dice que se bautizó con su familia y hospedó a los discípulos. Te voy a leer ese texto. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Mira esto, qué hermosa esta conversión de ella, sin presiones, sin nada, qué tremendo, qué diferencia tan grande cuando es Dios el que abre el corazón de una persona a la palabra o cuando es alguien ahí insistiendo en su fuerza, rogando, tal vez maltratando, dando bibliazos para que la gente se vuelva al Señor. Pero cuando es Dios el que abre el corazón, son conversiones tan genuinas, tan duraderas, estas personas se hacen como columnas de la iglesia, de la casa del Señor. A ella nadie la obligó. El Señor abrió el corazón de ella para que ella aceptara. Qué tremendo es ir a un lugar donde hay gente hambrienta también por el Señor. Mira que ella obligó a los discípulos a quedarse en la casa. Dice, yo no me puedo perder este manjar, este banquete de la palabra que ustedes tienen, por favor, quédense en mi casa. Cuando llega a un lugar donde hay gente hambrienta por el Señor, es algo tan tremendo lo que empieza a fluir del corazón de uno hacia las personas. Dios empieza a revelarnos palabra, empieza a mostrarnos la condición de la gente. Nos regala verdades que aún ni siquiera nosotros habíamos pensado en eso. Pero cuando la gente tiene hambre del Señor, lo que hace que haya, creo que un predicador bueno es también que haya gente que tiene hambre de Dios. Si no hay gente con deseo de Dios, con deseo de conocer sus verdades, al predicador no le van a brotar absolutamente ninguna palabra de Dios. Nada va a brotar de él. Así que es muy importante que los lugares donde estemos haya personas que tienen deseo, hambre, pasión, fuerza por el Señor. ¿Qué más sucedió en este trayecto de Pablo? Dice el versículo 16, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente menciona la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Mira que esa atmósfera que nosotros cultivamos en oración trae bendición, por ejemplo, la conversión de Lidia, también trae provisión como lo vimos en la enseñanza pasada, pero también trae opresiones demoníacas. Un lugar que está vivo, un lugar donde se mueve el Señor, un lugar donde hay unción de Dios, es un lugar donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay conversiones, pero también donde hay manifestaciones demoníacas, porque fue algo que Dios nos encomendó. Hay predicadores que no les gusta mucho la manifestación de demonios, evitan mucho el tema de los espíritus inmundos, pero recuerda que en el Evangelio de Marcos, en la comisión que el Señor nos da, dice que debemos echar fuera los demonios, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Así que en estas atmósferas donde hay vida de Dios, también se dan todas estas manifestaciones. Cristo Jesús lo vivió, gente postrada a sus pies, adorándole, una mujer derramando un guento sobre su cabeza, también vemos una mujer con flujo de sangre tocando su manto, vemos endemoniados gritando, dando voces, tirando a la gente al piso, o sea, todas esas manifestaciones se dan donde está la presencia de Dios, no tengas temor por eso, porque si estás vivo, si estás en Dios, vas a tener que enfrentar todas estas áreas, hacen parte de nuestra vida, esas opresiones demoníacas, esos ataques tan violentos que traen esos demonios, hacen parte de nuestra vida con el Señor, también hacen parte de esto, vecinos que nos odian, personas que nos ultrajan, gente que nos quiere ver ni en pintura, todo eso hace parte de este mover del Señor, algunos nos van a amar, otros nos van a aborrecer, así que no te preocupes por estas cosas, hacen parte de nuestro oficio, así que en esta dirección que Pablo tuvo de parte del Señor, mira, se da esta conversión de Lidia, se da la liberación de esta muchacha, también declara el versículo 23 al 24, dice, porque la liberación de ella, hizo que los amos de ella, se levantaran contra Pablo y contra Silas, contra Silas, los hicieron echar en la cárcel, los azotaron y mira lo que dice, el versículo 23 y 24, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, recuerda que llevar el evangelio tiene también confrontaciones, hay gente que se opone, el mismo diablo se va a levantar contra la predicación de la palabra y es normal que vivamos estos tiempos de confrontación, ellos están en la cárcel por predicar el evangelio, por libertar a una mujer que tenía un espíritu inmundo, muy similar a las escenas que nosotros vemos en este tiempo, personas que son metidas en la cárcel, que son censuradas, que son maltratadas, que son tachadas de vagabundos por enseñar la palabra de Dios, como en este tiempo consideran a la iglesia un peligro por enseñar la palabra, pero la gente que patrocina toda clase de maldades está con todos los derechos, la ley los protege, sacan normas protegiendo a todos los perversos de la tierra, pero normas que van en contra de la enseñanza y la predicación del evangelio, totalmente normal, totalmente normal, como les sucedió a Pablo y a Silas, pero lo que tenemos que hacer cuando somos perseguidos y somos maltratados y cuando hay opresiones es lo que ellos hicieron, dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, que debemos orar, que debemos hacer, perdón, orar, adorar al Señor, ellos estaban orando y adorando al Señor, mientras ellos estaban haciendo esto, dice que vino un terremoto un terremoto que rompió las cadenas que los ataban, este es uno de los resultados de un corazón que adora con todo su ser al Señor, que las cadenas se van a romper, aunque el diablo quiera oprimirnos, traer aflicción, traer amargura, traer depresión, mientras oramos y adoramos a Dios, todas esas cadenas se van a romper y las tinieblas van a ser avergonzadas, así que ellos ven la gloria de Dios manifestándose en ese lugar y acto seguido el carcelero que se iba a suicidar porque pensó que todos los presos habían escapado, mira lo que declara el versículo 27 en adelante, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios que tremendo cuando las cosas son dirigidas por el Señor cuando nuestros caminos es él el que los traza mira lo metieron a la cárcel y allí también hizo grandes estragos el Señor en medio de todos los incrédulos salvando a este carcelero de Filipos y a toda su familia en esa noche a medianoche el carcelero con su familia se bautizó aceptando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador mira todo lo que está pasando cuando ellos recibieron una visión de Dios declarando vengan a Macedonia y ayúdenos más adelante en el capítulo 17 del versículo 10 al 12 dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así entonces vemos que allí en Berea también varias personas recibieron la palabra se convirtieron al Señor perdón y me salté lo que quería compartirles del versículo 4 que dice y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas allí en Tesalónica y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces en Tesalónica vemos un grupo grande convirtiéndose al Señor allí en Atenas también en Berea también muchos creyeron y en Atenas en el versículo 34 dice más algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Aeropagita una mujer llamada Damaris y otros con ellos así que qué tremendo es cuando somos dirigidos por el Señor cuando Dios nos muestra sus caminos y nos da dirección en el caso de David intentando trasladar el arca cuando lo hizo en sus fuerzas en sus propios pensamientos vio un fracaso Jonás escuchando pero no obedeciendo vio también gran fracaso pero Pablo viendo y obedeciendo vio grandes cosas suceder la conversión de Lidia su familia la liberación de una muchacha endemoniada un terremoto que les libró de las cadenas en las que ellos habían sido sujetados la conversión del carcelero de Filipo la conversión de personas en Tesalónica en Berea y en Atenas y quiero terminar con el Salmo 127 en el versículo 1 declara si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia que tremendo esto vamos a pedir dirección a Dios vamos a rogar por su presencia vamos a tener buenos tiempos de oración mira esto de la oración tan hermoso que nos enseñó Dios hoy donde dice donde solía hacerse la oración y también mientras iban a la oración cuántas cosas pueden pasar sobrenaturales a favor de nosotros y a favor de los que están a nuestro alrededor cuando cultivamos nuestros tiempos de oración con el Señor mira todo lo que puede suceder todo lo que Dios puede hacer así que los animo para que sigamos orando obedeciendo a la palabra del Señor y para que te dejes guiar por Dios no hagas cosas en tus fuerzas no hagas cosas porque simplemente los demás dicen que tú las debes hacer hazlas porque el Señor te dirigió a hacerlas así que te bendigo en el nombre de Jesucristo y te invito a que pidas dirección del Señor y a que de ninguna manera abandones esos tiempos de oración con el Señor muchas gracias por estar con nosotros gracias por sus oraciones gracias por cubrirnos las espaldas orando buscando el rostro de Dios a favor de nuestras vidas y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y les bendigo